Música Cuando el pueblo y la gente se junta, creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, es importante que todos también seamos conscientes y sepamos, ¿no? O sea, creo que es de público conocimiento la crisis que está teniendo la Argentina. Creo que es la mayor crisis en la historia, ¿no? Que está teniendo la Argentina y, bueno, palpalada no hay ajena, ¿no? Así que vamos a trabajar para ir sacando las cosas adelante y ir haciendo lo que se necesita hacer. Sí, bueno, lo que es San Cayetano se hizo una reparación superficial porque se está trabajando en el nuevo proyecto. El San Cayetano tiene bastantes incontingencias, ya que es de chapa, entonces, tras pasar de los años, también se ha debilitado toda la estructura, ¿no? Entonces, estamos trabajando ya con el señor Morales en cultura y con toda la gente de cultura para un proyecto, a ver si lo podemos tener para el año que viene ya listo el nuevo San Cayetano para que quede ya para siempre, ¿no? Siempre son generosos con la ciudad de Palpalada, vienen a participar de las actividades que propone acá desde la Intendencia de Rivarola, una vez más, hoy con el Santo Patrón. Totalmente, siempre tenemos una muy buena interacción con todas las instituciones de la provincia, de los municipios, en este caso con el Intendente Rubén Rivarola. Siempre nos hace un pedido de colaboración para que justamente podamos rendir homenaje a todo tipo de eventos, ¿no? No solamente lo que es el aniversario de la ciudad, las fiestas patronales, las fiestas patrias principalmente, siempre estamos presentes acá con los palpaleños, que tanto obviamente acompañamos y nos acompañan también, porque obvio, desde ya que muchos ciudadanos palpaleños forman parte de nuestros cuarteles, así que muy agradecidos también. Venir acá a Palpalada y venir a acompañar a Santa Patrona de Palpalada, es una alegría, ¿saben por qué? Porque todo lo que queremos, lo que decía de San Cayetano, es pan y trabajo, y creo que todos los ciudadanos de nuestra Argentina piden eso, pan y trabajo y tranquilidad, salud, en esa línea vamos, y venir a acompañar al intendente también, me siento bien, y veo que Palpalada está mejorando mucho con la escasez, así que contento, esto va a salir para adelante, vamos a trabajar fuertemente en toda la provincia de Jujuy, para que todos los jujeños nos sintamos orgullosos, igual que San Cayetano, nos tenemos que sentir todos orgullosos de un hombre, una persona que realmente ha trabajado fuertemente. Sí, sí, bueno, un día especial para los jujeños, sobre todo con esta crisis económica que hay, la verdad que, patrón el pan del trabajo, la verdad que tenemos que pedirles todos que nos dé una mano a la provincia, a la nación, así que, por supuesto, acompañando y acompañando al intendente. Lo que decía el intendente, el trabajo en general tiene que ser con todas las instituciones, todos los organismos nacionales, provinciales, porque si no va a ser muy difícil darle solución a la gente, así que, esto es lo que tenemos que hacer. Corredor Escolar Seguro. Instalamos nuevas cámaras de seguridad en la calle 18 de noviembre para brindar más protección a los chicos del colegio secundario 5 y a vecinos del barrio Florida. Recibimos esto con mucha halago, ¿no? Porque la verdad que, como seguridad, Palo Salud, bueno, sobre todo, es fundamental, ¿no? Municipalidad de Palpará, de todos. Siempre, para San Cayetano, es algo típico, algo que tenemos mucha convocación de gente. Lo bueno y lo importante es que el público está, lo importante es que en estos momentos, ¿no? Creo que la fe es la que hay que apoyarse, creo que hay que apoyarse a nuestro patrono para que nos dé una mano, nos ayude a todos, ¿no? Porque hoy todos necesitamos de una forma u otra, así que la fe siempre tiene que estar presente. Todos los años trabajamos y siempre tratamos de apoyar y estar en todo aspecto, con la diócesis, con la iglesia. Creo que es importante, ¿no? Sobre todo para brindarle algo lindo a todos nuestros peregrinos, para brindarle algo a todos los fieles. Y creo que ese es el trabajo de la institución, ¿no? Apoyar, estar y trabajar en todo lo que se pueda para que esta fiesta se haga linda. En familia, viniendo a pedir al santo del pan y el trabajo en esta crisis que hay, ¿no? Sí, sí, como todos los años, gracias a Dios lo vengo a hacer, a dar gracias y a pedir por el trabajo para mis hijos, para mis nietos y, bueno, para todo el mundo, toda la Argentina, que tanto le hace falta el trabajo. San Galletano, las necesidades primarias de todos nosotros, como es el pan y el trabajo de cada día, ¿no? Y, bueno, con esa confianza nos acercamos a Dios a pedirle que no falte el trabajo para que podamos ganar el pan. Que la Argentina, que es un país que ha dado de comer a buena parte del mundo, por nuestras generosas tierras y por los productos de la tierra y por la buena gente que tenemos, haga el esfuerzo de que no falte a cada uno lo necesario, ¿no? Como decía en la misa, que haya buenas políticas para que el pan alcance a todos y los pobres sean realmente promocionados. Una vez más, el pueblo demostrando la fe que tiene y viniendo a saludar al patrono del pan y el trabajo, ¿no? Sí, a saludar, agradecer y a pedir por los hijos, por los nietos, por mi madre, por todo el pueblo de Palpalá, por todo el mundo entero que estamos mal, ¿no? Hoy por hoy estamos todos mal y tratando de que él guíe a nuestros políticos para que podamos salir adelante. A pedir por la salud, que hay mucha gente que está atravesando la salud sin tener obra social, sin tener la medicación. Y yo en especial vengo a pedir por la salud de todos mis seres queridos y por trabajo. La mejor manera es trabajar en red y en este encuentro interinstitucional organizado justamente con, acá agradecemos a todo el equipo del Consejo Provincial de la Mujer en el centro que está en Palpalá y a quien está en el área representando a la municipalidad que siempre estamos trabajando en conjunto y para esto, ¿no? Para lo que es protección de derechos hacia las mujeres, hacia las personas de la diversidad, aunar, como bien se dijo, criterios y poder trabajar esto en red para poder llevar soluciones lo más pronto posible. Lo más importante es poder brindar una atención lo más inmediata posible, evitar justamente que las personas sepan o que no estén yendo de un lado al otro, o sea, justamente para que puedan recurrir a las instituciones y que se puedan llegar a dar soluciones. Y también en esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace cada institución y qué servicio brinda cada institución? Que esto es importante saberlo muchas veces por el solo hecho de ser el Consejo Provincial de la Mujer, el hecho de ser, se derivan situaciones en las cuales nosotros no atendemos, nosotros atendemos específicamente en los 19 centros que se encuentran en toda la provincia, situaciones de violencia basada en género. Así que, bueno, esto es muy importante hacia lo que son las mujeres, personas de la diversidad y este es uno de los centros que tenemos acá en Palpalá y la mejor manera es esto, ¿no? De cómo trabajamos, de cómo permanentemente se está articulando con lo que es salud, con lo que es fiscalía, con lo que es la OPD, niñez, lo que es docencia también, que es importante, policía. Así que, bueno, ojalá que podamos seguir aunando estos criterios, ver qué es lo que nos falta y poder trabajar sobre eso. Hoy estamos acá reunidos con distintas instituciones, el trabajo que hacemos día a día con el MPA, así que, bueno, están el día de hoy fiscales del MPA, equipos de la OPD, del Centro de Violencia. Nosotros hace muy poco renovamos nuevamente el convenio con el Consejo de la Mujer, donde funciona acá un centro de violencia. Y, bueno, somos todos los dispositivos que estamos acá, sobre todo en territorio, y sabemos que estamos preocupados, ocupados, y, sobre todo, después de todos los casos que tuvimos acá en Palpalá, de poder trabajar en conjunto y brindar un mejor servicio a toda la comunidad. Y, desde el primer momento, el Intendente, apoyando, sobre todo, en el trabajo en esta política pública, y realmente miramos para atrás y vemos todo lo que hemos hecho, el trabajo diario, como así también los grandes proyectos, de los programas nacionales que hemos trabajado, programas provinciales. Así que, más allá de que a nivel nacional no tenemos un Ministerio de la Mujer, y Género y Diversidad, sin duda que acá en la provincia nosotros tenemos un organismo que tiene jerarquía constitucional, como es el Consejo de la Mujer, y sin duda que acá en Palpalá seguimos trabajando en esta línea y con esta política pública, y el apoyo en todo lo que hacemos del Intendente, en poder ayudar y abordarnos esta problemática. Municipalidad de Palpalá, de todos. Vamos avanzando con el recambio de la segunda cuadra, porque esta primera etapa que venimos de la Juan José Paz o Tala Saavedra, si Dios quiere, ya mañana empezamos a culminar lo que sería la otra media calzada, que es la que terminamos hoy. Además, en el cordón cuneta vemos que se le hizo la salida para los vehículos de los vecinos, se tuvo la deferencia también de dejar los caños para el fluvial, que se conectan al cordón cuneta, así ya queda la obra completa y el vecino no tiene ningún inconveniente, ¿no? Así es, se está contemplando todo ese tipo, todos esos aspectos, porque si bien algunos garajes ya tenían la salida, hay otros que no, así que los vecinos le estamos preguntando si va a ser futuro garaje, se le está dejando la rampa de acceso, algunos de esos aves fluviales que ellos tenían también y que no estaban declarados, entonces le vamos dejando las conexiones todo para que cuando esté la obra culminada no tengamos ningún problema. La idea es terminar hasta la Saavedra, la primera etapa, como había dicho el Intendente, de ambas manos, cordón cuneta también del lado de la plaza, en estos días, ¿no? Digamos, hasta terminar agosto. Sí, 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 se va antes de fin de mes de agosto, se va a terminar todo lo que es la primera cuadra, la semana que viene ya se van a empezar a hacer trabajos de la conexión subterránea de la luz, del alumbrado público que va ahí del lado de la plaza, como vos lo dijiste, así que la semana que viene va a estar movida con el tema de esto para tratar de culminar todo lo que es la calzada de hormigón con el cordón cuneta y más la vereda del lado de la plaza. Anuncios Vacunación antirrábica en los barrios. La Municipalidad de Palpalaga informa que el cronograma de vacunación antirrábica gratuita continuará este viernes en Santibáñez y 20 de junio del barrio Carolina en el horario de 9 a 12 horas. En caso de lluvia, se suspende la actividad. Defensoría Móvil en Palpalá Se informa que el servicio de Defensoría Móvil con asesoramiento jurídico gratuito estará este viernes en el Zoom del barrio Las Tipas, ubicado en Pilar Bermúdez, en el horario de 9 a 12.30 horas. Operativo Garrafa Social Se comunica que mañana se continuará con la recepción y entrega de garrafas sociales de 10 y 15 kilos. La misma será en instalaciones del Centro de Día Nuestra Señora del Rosario, ubicado sobre Avenida Pellegrini, número 224 del barrio Sarmiento, en el horario de 9 a 13 horas y de 15 a 17 horas. ¡Gracias!